Una operación de compraventa no puede estar confirmada hasta la firma de la escritura. Hoy día nos encontramos en Lince y quiero que me acompañes a ver este proceso que estamos haciendo de una compraventa de un departamento en esta notaría. Acompáñame. Quería comentarles qué tal les fue la experiencia con el proceso. La verdad una bonita experiencia, una muy buena atención, buen servicio y sobre todo muy eficientes en un tiempo que ni yo lo esperé. El acompañamiento que hemos tenido durante este tiempo de la venta del inmueble ha sido beneficio porque eso nos da la garantía de tu confianza. Eso fue un punto a favor sobre todo para poder finiquitar lo que ahora, hoy mismo, ya hemos concretado. Perfecto. ¿Recomendarían entonces los servicios de Ferlock? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, mil veces. Listo, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué te pareció el proceso de acompañamiento de esta compraventa? Bien, súper completo, súper formal. La verdad que Fernando, tú y Miriam han sido súper claves en la compra. Ha sido un proceso rápido, con documentos entregados en súper tiempo. Y la verdad que el asesoramiento ha sido increíble. Estamos muy contentos hoy día de finalmente ya firmar, de ya concretar, ya mudarnos. Y qué bueno que también tú estés liderando todo el tema. Sí, lo recomendaría. Muy bueno, muy bueno. Listo. Gracias. Gracias.